Y una vez más son las figuras de acción las que revelan importantes spoilers de los próximos proyectos que están a punto de estrenarse, cosa que ha pasado infinidad de veces, algunas muy acertadas y otras solamente parecidas a la realidad, pero que en esta ocasión cobra vital importancia porque tiene que ver con Spider-Man. Y sí, en el pasado ya hemos logrado ver algunas figuras Hot Toys que anuncian cuál es el nuevo traje que va a llevar puesto Tom Holland haciendo de Spidey en No Way Home, pero el día de hoy estamos hablando de algo bastante impresionante, puesto que se trata de la fusión de Spidey con el hechicero supremo, Doctor Strange, quien parece va a ser un cazador de zombies. Y en esta ocasión te vamos a contar un montón de novedades más que seguramente te van a encantar. No olvides dejar tu like del multiverso y suscribirte si todavía no lo has hecho, así vas a formar parte de la familia Geek más grande de internet. Sin más que agregar, prepárate y ponte cómodo porque estamos a punto de iniciar. Mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. ¿Qué tal familia? En lo que esperamos que llegue ya por fin el primer tráiler de Spider-Man No Way Home, a que por cierto ya se confirmó, no va a llegar por lo pronto, pero sí tendremos el segundo tráiler de Venom este lunes, 2 de agosto me parece. Te traemos también un par de regalos bastante especiales porque Warner en casa nos regalaron tres códigos para tres películas que pueden quedarse para verla con su familia o con quien ustedes quieran. En Instagram acabo de subir un par de historias con una trivia para que quien la conteste correctamente pueda llevarse un código y ver la película El Conjuro 3, El Barrio o Los Trapos Sucios se le daban en casa. Recuerden que son tres códigos para cada una de estas películas y pueden contestar las tres encuestas para ganarse los códigos. La página de Instagram es somos.geeks y otras preguntas van a estar en dany.virgen. Así que nos vemos allá. Y ahora sí, vamos a continuar con el video. Otra vez, figuras de acción revelan más información acerca de Spider-Man. Como les comenté, esto ya ha pasado un montón de veces y de hecho Spider-Man No Way Home ya ha sufrido de algunas filtraciones debido a sets de Lego o también figuras Hot Toys. En esta ocasión Hasbro y Lego lo volvieron a hacer, puesto que revelaron de qué va a tratar esencialmente el episodio de What If donde Spider-Man va a protagonizar su propia historia con la capa de Doctor Strange, algo que parece anunciarnos se va a convertir en el hechicero supremo de esa realidad. En primer lugar, nos encontramos con una pequeña filtración de Lego donde podemos ver la mercancía que van a lanzar en nombre de la serie What If, que nos confirmaría los zombies de Marvel Studios no van a aparecer solamente en un episodio, sino en varios de ellos, siendo en una de estas realidades Spider-Man el hechicero supremo, cazador de zombies, tal cual viene descrito en una de las bolsas sorpresas de Lego. Ya sabes, estas pequeñas bolsas donde van a sortear de forma aleatoria un grupo de 12 diferentes figuras que ya están confirmadas para aparecer en la serie. Sin duda se ve muy adorable Spider-Man con esta capa de Doctor Strange, pero lo increíble es que no es la única revelación que tenemos el día de hoy, pues también la marca Hasbro ha liberado imágenes oficiales donde podemos ver a Spider-Man, una figura réplica de Tom Holland, con la capa de Doctor Strange, y cabe destacar que se ve increíble realmente. Y ahora sabiendo que va a ser un cazador de zombies, sabemos que la historia va a ser muy emocionante, y más aún si tomamos en cuenta que logramos ver en el primer tráiler de What If cómo se enfrentaba en contra de Scarlet Witch, o sea que Wanda liberó a los zombies o convirtió a los héroes en zombies, o esto es parte de la guerra multiversal, hay muchas cosas que todavía faltan por descubrir. Pero según revelaciones del mismo Kevin Feige, debemos tomar en cuenta que todo lo que pasa en What If, la serie animada, es canónico, no se trata solamente de historias aleatorias, es algo que incluso tendrá que ver con la historia del universo cinematográfico de Marvel. Además, en estas figuras también podemos encontrarnos con T'Challa haciendo de Star-Lord, el Capitán América Zombie, la versión malvada de Doctor Strange, la Capitana Carter, y también una versión bastante extraña de nebula con cabello. Sin olvidar mencionar que justamente el día de ayer comenzó la Fan Week de Spider-Man, anunciada oficialmente por Sony, una semana especial donde están ofreciendo ofertas especiales para que completes tu colección con las películas del arácnido. Pero lo bonito y lo que llamó la atención de los fanáticos fue que durante la promoción no distinguieron entre cuáles Spider-Man estuvieron juntando en la publicidad, pues realmente aparece tanto Tom Holland como Andrew Garfield y Tobey Maguire, así además también Miles Morales de Into the Spider-Verse. Están invitando a que compremos estas películas con un 40% de descuento en varias plataformas, Amazon Prime Video, Google Play o también la tienda de Microsoft. Y por algún motivo muchos fanáticos esperan que algo de esto sea señal de que pronto va a llegar el primer tráiler de Spider-Man No Way Home, cosa que no podemos confirmar, pero la esperanza muere el último. Deja en los comentarios si crees y todavía tienes fe en el tan ansiado Spider-Verse. Transformers hace un épico crossover con Beast Wars. En estos últimos meses, Netflix ha estado evocando la nostalgia de muchos, puesto que ha traído de vuelta un montón de series animadas de los años 80s y 90s, pero con una historia completamente nueva y un poco más madura. Ya logramos ver que trajeron de vuelta a los amos del universo de la mano de Kevin Smith, quien desarrolló una historia bastante buena, que continúa con la saga de la original y ahora ya está disponible también el crossover entre Transformers, la alineación clásica y también los integrantes de Beast Wars. Ya sabes, aquellos que se convertían en animales y que eran famosos por su serie de los años 90. Y hace ya un par de semanas, Netflix nos dio la posibilidad de verlo antes de su estreno y en el enlace que está en la descripción te ofrecemos una pequeña review sin spoilers para que te enteres del regreso de Optimus Primal. No olvides decir que vienes de parte de Somos Geeks. Llega un primer vistazo oficial a la serie de Ojo de Halcón. En estos momentos estamos ansiosos porque hay muchos proyectos que están a punto de llegar de Marvel Studios y de hecho, recientemente en el evento que han realizado, han confirmado también el calendario de proyectos de este mismo año, así que podemos tener ya las fechas aseguradas de lo que va a estar llegando en los próximos meses y semanas. Para comenzar, el 11 de agosto tendremos la serie What If, de la cual ya pudimos ver la mayoría de los avances oficiales, y estaremos viendo un episodio semana tras semana los días miércoles, al igual que Loki, donde estarán contando historias alternativas del universo cinematográfico de Marvel, que además van a contar una historia única entre cada uno de los episodios. ¿A qué me refiero con esto? A que no serán historias cerradas que van a terminar y no se van a conectar entre ellas, al contrario, van a organizar un grupo de superhéroes llamados los guardianes del multiverso que se estarán juntando entre cada uno de los episodios, y además estarán ampliamente conectados también con la sagrada línea del tiempo, a lo cual debemos sumar que en las figuras oficiales que acaban de lanzarse del multiverso de Hasbro, también podemos encontrar a Sylvie, personaje que, según nosotros y nuestras teorías, es el responsable de la creación de todas estas líneas alternativas. Y claro, estas figuras Legends nos estarían dando la razón, o estarían dando un refuerzo positivo a esta teoría. El 3 de septiembre tendremos por fin el estreno de la película Shang-Chi con Simu Liu haciendo de este icónico personaje, donde por fin podremos encontrarnos con el verdadero mandarín, y además tendremos una épica batalla oriental. El día de ayer salió un nuevo tráiler, donde podemos ver cómo se está organizando una especie de torneo Mortal Kombat en la ciudad Isla de Madripoor, la cual ya logramos ver en Falcon and the Winter Soldier, y aquí al parecer tendrá más importancia. Por el momento el personaje no goza de una extrema popularidad, pero poco a poco está ganando más adeptos, y sabemos que tendrá mucha relevancia en el futuro, así que hay que prestar mucha atención a Shang-Chi. En octubre todavía no tenemos una fecha específica confirmada, pero sabemos que va a llegar Miss Marvel, serie de Disney Plus protagonizado por quien va a ser de Kamala Khan, o sea Miss Marvel, personaje que en los últimos años ha estado popularizándose bastante por su presencia en series animadas y también en el videojuego de Avengers, sin mencionar que en los cómics ha tenido historias bastante interesantes. Ella es una de los inhumanos más populares hasta la fecha, que se ha colado en las alineaciones principales de los Vengadores, aunque algunos rumores aseguran que no van a hacer alusión jamás a su origen inhumano, intentando olvidar aquella serie que se hizo para televisión de los inhumanos, que no tuvo mucho éxito en realidad. Y el 5 de noviembre por fin llega la película Eternals, de la cual por fin logramos ver el primer tráiler hace ya un par de semanas, y nos hizo ser conscientes de lo épica que va a ser. Dirigida por la directora Chloe Shaw, quien fue ganadora al Oscar a mejor directora por la película Nomadland, colocó un sello bastante definido sobre esta cinta, la cual evidentemente también tendrá mucha importancia en el futuro cinematográfico de Marvel, presentando a un montón de personajes con poderes bastante llamativos, que seguramente van a conquistar al público. El 24 de noviembre se estrena por fin la serie de Ojo de Halcón, de la cual el día de hoy pudimos ver una imagen nueva oficial con Kate Bishop platicando con Hawkeye, con Clint Barton. Este es un extracto de la serie oficial, así que de esta forma será la fotografía que estarán manejando, y cabe destacar que es mucho de mi agrado, y estoy seguro va a superar en emoción y calidad a Falcon and the Winter Soldier, igualando quizá a la serie de Loki. Por lo pronto, la actriz Hailee Steinfeld ya tiene bastantes fanáticos, quienes mueren de ganas por verla haciendo de Kate Bishop la futura Ojo de Halcón. Y recientemente, el actor Jeremy Renner, quien hace de Clint Barton, aseguró que parte de la trama sería ver como Kate Bishop, una gran fanática de Ojo de Halcón, de 22 años de edad, estará siendo entrenada para convertirse en la futura Ojo de Halcón, a la par que van a combatir en contra de Yelena Belova, la nueva Black Widow, suponemos, que estará intentando cazar al buen Clint Barton, pues lo culpa por la muerte de su hermana Natasha Romanoff. Creo que Clint tendrá mucho que explicar en esta serie. Ah, y no podemos olvidar que un gran incentivo para verla es el perro Pizza Dog, un Golden Retriever hermoso que probablemente se va a llevar el corazón de todos los fanáticos, al igual que hizo Croqui. Y por último en el año, el 17 de diciembre, tendremos por fin el estreno de Spider-Man No Way Home, película que por lo pronto no ha dado indicios de vida al no mostrar su primer tráiler, pero que por lo menos ya conocemos el título oficial. Todavía se cree que podría retrasarse debido a los aumentos de contagios en Estados Unidos, pero en verdad esperamos que la vacunación avance y esto se frene un poco, solamente para que podamos ver Spider-Man No Way Home en la fecha exacta. Sin mencionar que a todo este calendario se le suma la posible presencia de dos actores que todo mundo ama por sus papeles de Kingpin y de Daredevil. Así es, estamos hablando de Vincent D'Onofrio y de Charlie Cox, quien probablemente regrese como Matt Murdock en la película Spider-Man No Way Home, la cual temporalmente se va a llevar a cabo en el mismo momento que la serie Ojo de Halcón, donde probablemente aparezca Vincent D'Onofrio haciendo de Kingpin. Sin duda la emoción aumenta cada día para ver estos futuros proyectos. Y además podemos sumar el nuevo tráiler del DLC que va a llegar para el videojuego de Avengers, el cual está centrado completamente en Black Panther y se va a llamar Black Panther La Guerra de Wakanda. Debemos notar que ha mejorado bastante gráficamente y se ve muy emocionante. Estaremos retomando este videojuego los próximos días en Twitch o probablemente en Facebook, así que muy atentos para poder jugar con ustedes. Y eso fue todo por el día de hoy familia, espero que este video te haya encantado y que lo compartas con tu familia para que conozcan más sobre este mundo geek. Nos vemos en la siguiente, mi nombre es Daniel Virgen y nosotros somos Geeks. Bye. ¡Gracias!